Debido a denuncias realizadas a través de redes sociales por especulación de precios en productos como la cubeta de huevos en ciertos locales comerciales ubicados en las calles Pichinche y Junín en Machala, agentes de la comisaría municipal en compañía del intendente de la policía realizaron control de precios, peso y de calidad en productos. Bueno, en este momento estamos realizando un operativo de control de peso, peso y calidad. Bueno, hemos recibido muchas denuncias por las redes que están vendiendo el producto, en este caso huevos, a un mayor precio de lo que corresponde al precio oficial, que me indica que el valor del huevo es de 3.50 la cubeta de 30 unidades. Tengo una factura que me presentó un establecimiento aquí en la esquina de las calles Junín y Pichincha, en la cual me indica que está a 5.50 vendiendo el producto al consumidor final, y esto es una exageración. Asimismo, en el operativo ejecutado se contó con la presencia de funcionarios del servicio de rentas internas, ya que ciertos dueños de locales no contaban con las facturas correspondientes. Asimismo, estos productos no portaban registro sanitario e incluso tenían vencida la fecha de caducidad. Y además tienen productos caducados y productos sin registro sanitario. En uno de estos locales se va a hacer la intervención con otra institución que es el SRI, para determinar la validez de la factura que nos han presentado. El tipo de sanciones que señala el Intendente Peña Fiel en el caso donde exista este tipo de actos que desbeneficien el bolsillo de los ciudadanos será de una citación o una posible clausura. Donde exista una infracción que hayan cometido estos propietarios o distribuidores de este producto, será la respectiva sanción, en este caso corresponde clausura o una citación. Este es el trabajo conjunto que se realiza en los locales comerciales del Cantón, con la finalidad de mantener el control de los precios justos y el alcance de los machaleños. Víctor Cerezo, oficina informativa.